Con el objetivo de tener mayor acercamiento y aprovechar los días de clases con los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, autoridades del Ministerio de Educación anunciaron de que ya se tiene elaborado el calendario de clases, que dará inicio el lunes 8 de enero de 2018, informó el viceministro de la cartera Héctor Canto. Canto agregó que los primeros días de enero deben servir para terminar la fase de inscripciones de los estudiantes. Además, ahora se cuenta con una aplicación móvil, donde el director de cada establecimiento debe comunicar de cuántos maestros les hacen falta, evitar atrasos y reducir el riesgo de iniciar el ciclo escolar sin maestros. Nosotros esperamos ser alrededor de 3 millones de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional. Hace algunas semanas, aproximadamente el 15 de diciembre, teníamos ya inscritos 1.600.000 estudiantes con esta nueva modalidad que implementamos, que es la inscripción automática. Esto naturalmente redujo el tiempo para inscripciones y garantizó mucho más a los padres de familia que no hicieran colas en las escuelas y seguramente en los primeros días de enero no va a haber ese congestionamiento de padres de familia en las distintas escuelas. Y como una nueva medida elaborada por el Mineduc para los alumnos que ingresan a Primero Básico, iniciaremos con un nuevo currículum para el sector privado y público. En este 2018 implementaremos con Primero Básico en todo el país y en todos los sectores. Bueno, las áreas están, digamos, comunicación y lenguaje, idioma español, está también cultura e idioma maya, garífuna y xinca, matemáticas, ciencias naturales, educación y expresión artística, educación física. También está el área de emprendimiento y productividad, entre estas son 10 en total, las que, aparte del de comunicación y lenguaje o idioma extranjero, que puede ser inglés, francés, de acuerdo a la disponibilidad de recursos o el interés del centro educativo, pero van a estar disponibles. Donde se priorizan 10 cursos de 15 en la antigua maya curricular, informó Canto. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.